Música ¿Quién me diría? ¿Qué sabría? ¿Será el amor por ti de te queda? ¿Cómo estás llenando a mí como así? ¿Lo que yo te haría? Si te tiras de frente a la mente ¿Te lo volaría? De noche de día, de noche de día You know I'm just a fly away If you want it, you can tell me about a plane ¿A qué no me transestán me escondidando? ¿Qué me prendes aunque no me estás tocando? We know I've got a lot to say All these places in the background in the brain And this isn't all that you're thinking ¿Te imaginas lo que ya estás maquinando? ¿Quién me diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La onda está llena, mi cama vacía ¿A qué yo te haría? ¿Si te tuvemos, me prende en la mente ¿Te lo volaría? De noche, de día, de noche a día Yeah I'm just gonna be your heart ¡Suscríbete al canal!